La bienvenida a Lina Duarte, al querido Manuel Ibarra para la mesa de diálogo. El presidente en la mañana le dijo que ya no quiere hablar de las corruptelas, de los arreglos entre el PRI, el PAN. Pero bueno, el presidente lo entiendo desde su función como jefe de Estado. Prefiere no meterle más ruido a lo que ya es estruendoso. Pero como mi pecho no es bodega y antes de que se me haga cáncer, quiero decirle que las benditas redes sociales están despedazando. Ya no, deje usted a Meco, digo a Narco, ¿qué digo? A Marco Cortés, presidente nacional del PAN, que exhibió los arreglitos debajo de la mesa en lo oscurito entre el PRI y el PAN en Coahuila, que no se le cumplió por parte del ahora gobernador. Pero también hay que decir que, y que no se nos debe olvidar, que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, exhibió a Alito Moreno como un malandro de malandros. Ya deje usted que firmen acuerdos. Hay cosas que ocurren al amparo del poder. O ya se nos olvidó este Alito Moreno. Ok, entonces cuatro millones y lo más que puede pasar es que yo te consigo una SOFON, el SOFON te presta y vamos pagando. Entonces traemos varias ideas. Lo peor que puede pasar es que nos den cuatro millones de dólares. Está bien, pero no quiero un enredo. Está clarísimo. O sea, lo que yo quiero es que entren cuatro en mi cuenta, cuatro en mi cuenta y cuatro en mi cuenta y quiero ir para guay a la verdad. Por supuesto. O sea, a donde voy es que si sacan ellos un préstamo, te dan cuatro millones y el resto no se lo vuelven. Y el préstamo lo cubren ellos. Eso es clarísimo. Oye, yo veo lo de tu... Nada que se oque ni nada que se oque. Y yo veo lo de los pagos. Del parque que está atrás del predio. De hecho, aquí nos brinco otro pedacito. Aquí hay un pedacito aterreno que no estoy yo. Son 200.000 chicas. ¿Tú me lo chingué? Sí. Sí, vale, verga. Ya se lo chingué en la vez. Ya sáquese la gáver de la boca, don Alito, hombre. O le dieron pura... Al que le dieron pura gáver fue a Meco. Por eso anda tan encabronado que los exhibió. Y se exhibió el muy pendejo, diría López.